¿Y cómo traga el angelito? Si le dejan, acaba con el súper del barrio. La culpa es tuya por haber hecho tan ricas las patatas. ¿Y usted cómo lo sabe? ¡Echale más! Eso. Y mañana usted y yo a ayunar. Nos hacemos cuenta de que es Viernes Santo. Sí que están buenas. ¿Y cuándo te ha echado de casa? Ayer. ¿Cuándo habías vuelto? Antes de ayer. ¿Ha durado un poco la armonía? No es porque sea mi padre, pero es muy bruto. ¡Más respeto! ¡Que me respete él a mí! Si oyera usted las cosas que me dice y las que dice de usted, esas sí que son gordas. Eso es otra cuestión. Me llama melenudo y greñudo. Si le contesto malo, me lo figuro. Y si no le contesto peor, el final siempre es el mismo. Abre la puerta y me echa. Para que se porte así, algo le harás. Nada, que no me da la gana de hacer lo que a él le da la gana. ¿Y qué es lo que quiere que hagas? Trabajar. Es que tu padre tiene unas exigencias. Es que eso se dice muy pronto. Trabajar. ¿Pero en qué? ¿A poner ladrillos? ¿A picar en una carretera? Por ejemplo. Que no, don Mariano, que yo no trago con eso. ¿Que no tragas? No, señor, no trago. Yo no he nacido para proletario. Bye. Gracias por ver el video.